Mis balas al viento es causa de efecto Todo lo que sube termina cayendo Mis balas que yo he vencido está despierto Que vienen de riesgo, que se vayan a su precio Un tiempo en el tiempo me llego y me lloro De ser un maltrato, que dar un recuerdo Hoy son mil balas que no me recuerdo Juego contra el fuego y nadie es eterno Si quieren mis cueros, mis rifles, me hay huevos Saludos a la muerte, venganos a un reino Subtitulado por Jnkoil